Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Junté en lo más hermoso, que viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo quebró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Un pelo más hermoso, que viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo quebró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas No te quiero a mi adiós No te quiero a mi adiós No te quiero a mi adiós CC por Antarctica Films Argentina